La finalidad del concurso nacional de aplicaciones móviles para solucionar desafíos sociales, como su nombre lo indica, consiste en incentivar a los jóvenes a desarrollar soluciones tecnológicas para problemáticas sociales, de forma que propicien transformaciones positivas en las comunidades menos favorecidas de nuestro país. Las aplicaciones que hemos visto y que fueron no solo premiadas, sino también reconocidas por todos los jurados del INNOVAP 2015, tienen el elemento clave para resolver muchos de los problemas que tiene la República Dominicana en materia de desarrollo. Aplicaciones muy originales y muy innovadoras se pueden resolver desafíos que han llevado décadas para las instancias de gobierno resolver en temas de desarrollo, por ejemplo, rural. Lo mismo para temas de seguridad ciudadana o temas un poco más difíciles de abordar como planificación de carreras académicas o el tema del empoderamiento ciudadano. El Congreso INNOVAP consistió en la sensibilización y educación sobre los temas de desarrollo que en la República Dominicana se consideran como las más prioritarias para garantizar una vida más saludable, una vida con mayores accesos a derechos y garantizar una efectividad mayor de los dominicanos y dominicanas en su día a día. Este taller consistió en una capacitación por diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país, tales como UFA, el PNUD, el Voluntariado de Naciones Unidas, así como también la UNESCO, el PMA, la FAO, entre otras agencias que estuvieron liderando este Congreso con el fin de que los y las participantes de INNOVAP 2015 contaran con este contenido. La tercera fase de este proceso consistió en reuniones con los grupos focales en las comunidades. En estas reuniones, los y las participantes de INNOVAP 2015 tuvieron la oportunidad de levantar esa información del terreno y hacer una comparación entre los contenidos que fueron capacitados en el Congreso con las realidades en el terreno. En el marco de INNOVAP fue que, yendo a los grupos focales, conversando con los grupos focales, fue que vimos qué podíamos hacer para atacar esa preocupación que ya teníamos desde antes, pero que no habíamos logrado materializar. Hicimos un levantamiento en la comunidad de Alto Mayor e identificamos que los productores estaban pidiendo muchos productos. ¿Qué nosotros hicimos? Creamos una herramienta, una herramienta tecnológica, que permitiera comunicarse a los productores con los comerciantes. En una cuarta fase, entonces, luego de que tuvieron ese espacio para realizar un prototipo de lo que era la aplicación o la innovación tecnológica, tuvieron una cuarta oportunidad pues de dirigirse al terreno nueva vez y de esta manera validar el resultado del producto que tuvieron como aplicación tecnológica. Concebir esta iniciativa de convocar a ustedes, que son del mundo de la tecnología, de alguna, en sus diferentes manifestaciones, convocarlos para que puedan sintonizarse con la realidad, lo que está pasando, y plantear desde la tecnología algún tipo de solución a eso que está pasando. Nuestro proyecto es una aplicación móvil para gestionar el empleo a personas con discapacidad. El proyecto mío trata de un sistema, es como una de las aplicaciones móviles que controla el agua, el flujo de agua. O sea, que un usuario puede ver qué está consumiendo en tiempo, en el real, en ese momento. ¿Qué está consumiendo? Más un historial, más las alarmas que se generan por un consumo alto. En la final de INNOVAB 2015, es entonces cuando los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir sus soluciones tecnológicas. Más de 15 equipos pudieron ser evaluados por un cuerpo de jurado junto a un público que estuvo observando cuáles eran esas soluciones tecnológicas a esos desafíos sociales. A chicas fronteras, ensanche el conocimiento, se vuelve el aliado constante de la gente para entender su entorno. O sea, que la tecnología es la mejor forma de lograr cualquier cambio social que se requiera. Bueno, mi proyecto se llama Medicor. Se basa en que en contacto de emergencia, a una red de cinco contactos de emergencia, también brinda tu condición médica básica hacia un accidente o incidente, y formas parte de una red de donantes de sangre. Garantizan efectivamente una participación sumamente activa de los y las jóvenes de la República Dominicana e involucra a los sectores de juventud y a los demás sectores de la sociedad también a involucrarse y a garantizar que exista un vínculo entre la tecnología y el desarrollo. En el marco de Naciones Unidas, países como República Dominicana han suscripto una nueva Agenda de Desarrollo. La Agenda 2030 es una gran oportunidad para juntar políticas de innovación, políticas públicas, todas al servicio del desarrollo sostenible. Esta Agenda es tuya. Por favor, vení y colabora con ella porque es una gran oportunidad para que los jóvenes se empoderen de la Agenda del Desarrollo del país. Hacia el futuro, esperamos que las oportunidades digitales se expandan aún más y que cada vez más personas tengan la posibilidad de contribuir al mejoramiento social, autoeducarse, implementar nuevos negocios a través de aplicaciones móviles, en fin, que cada día que pase podamos combatir los obstáculos para el desarrollo y alcanzar el bienestar pleno de nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.